Música Estamos con Juan Miguel Álvarez, cronista y periodista colombiano, quien ha escrito su más reciente libro La Guerra que Perdimos y otras obras como Verde Tierra Calcinada. Y especialmente hoy vamos a estar conversando sobre Balas por Encargo, su primer libro de no ficción de largo aliento. Y básicamente queremos empezar, Juan Miguel, hablando de los silencios de Pereira, de los silencios relacionados con el conflicto, con la historia del sicariato y del narcotráfico en el siglo XX y con la historia de los mismos menores que vos empiezas a registrar después de los años 2000 y que era siempre como que había un interés desde lo político por querer acallarlo. ¿Qué consecuencias como sociedad nos quedan? El querer invisibilizar y el no ser tan conscientes de esa historia de sicariato y narcotráfico en la región. Cuando se esconden algunas o cuando tratan de ocultarse algunos hechos que pueden ser vergonzosos para una ciudad o para una región o para un país, el futuro se planea de manera errática porque es como si no se tuvieran en cuenta esas cuestiones. Durante un tiempo, algunos sectores de la ciudadanía en Pereira desestimaban la violencia en manos de menores de edad o en manos de organizaciones criminales poderosas porque creían que haciéndolo se mantenía, a comillas, la buena imagen de la ciudad, sobre todo en años en los cuales la idea del turismo venía reemplazando a la idea de la economía cafetera y a la economía de comercio, que son las economías centrales de Pereira. En esos primeros años del 2000 al 2010, la ciudad estaba en ese tránsito de su modelo de desarrollo y creía que era poco conveniente que se le diera mucho vuelo a las violencias que estaban ocurriendo acá. Y entonces trataban de desestimarlas, pero esas violencias eran tan fuertes, tan contundentes, que pues emergían por sí solas. Y hoy, digamos, podríamos decir que Pereira es una mejor ciudad. Digamos, los niveles de violencia están un poco controlados. Las organizaciones criminales también están más, digamos, más calmadas. Y, digamos, no hay guerra en la ciudad. Entonces, pues si tuviera que concretarte de una manera un poco pesimista, sería, pues no tuvieron ninguna consecuencia que en esa época ocultaran esos hechos, porque hoy la ciudad está un poco mejor que en esa época. O sea, la respuesta sería, una respuesta quizás esperada sería, pues, terrible, porque el futuro, porque entonces estamos construyendo el futuro sobre vacíos, estamos construyendo el futuro sobre cosas que no son, sobre cimientos dudosos. Pero, puta, como la violencia en Colombia es tan rara y tan complicada y tiene tantos elementos, pues mira que no. La ciudad va firme. Ahora, yo no sé, desde el punto de vista, digamos, de la... de la... de otros hechos de los cuales no estoy al tanto. Por ejemplo, yo no conozco los indicadores que pueden tener las comisarias de familia sobre abandono, sobre abandono de hogar, sobre violencia intrafamiliar, sobre hambre, que probablemente esos indicadores nos podrían darnos, podrían mostrar, digamos, digamos, se pueden entender como consecuencias de esa violencia histórica, pero... Mira, no hay consecuencias políticas. No ha habido, no hay. Nadie se cayó, no pasó nada, la ciudad va. No hay consecuencias económicas. La ciudad sigue y está creciendo, no importó. Y consecuencias sociales, habría que ver estos indicadores que te digo, a ver si de pronto hay algo allí. Consecuencias morales, de pronto es lo que estás preguntando, pero las consecuencias morales son consecuencias, digamos, superables, porque las consecuencias morales es, digamos, sobre qué fijamos nuestra atención como sociedad. Y si no hay violencia, pues no fijamos la atención sobre la violencia. Si hay violencia, pues deberíamos fijarla, pero no la fijamos en la época en que más había. Ahora no sé. Debería haber consecuencias morales, debería haber una ciudadanía que cobrara esas consecuencias morales, debería haber unas instancias específicas encargadas, digamos, de no olvidar nunca eso, de recordarlo siempre y de sacarla en cara a los que tuvieron en ese momento el poder, que había que actuar de una manera decidida y no hipócrita. Y que eso perviva, que esa intención de reclamar históricamente perviva. Como para decir, la ciudadanía está viva y estamos activos. Pero no sé si eso en Pereira realmente llegue a ocurrir. Hay una parte del libro en donde vos empiezas a relatar lo concerniente al documental que hizo Canal 4 de España, puntualmente con el sicario de 13 años, Felipe creo que era su nombre, y vos dices como que ahí notabas lo sanguinario, pero a la vez lo frágil de él. Y en línea seguida mencionas, muy desde tu voz, que como Estado le habíamos fallado a esos muchachos. Cuando vos hablas de Estado, pues yo siento que también te incluyes ahí. Y desde tu rol como periodista y como persona, ¿cómo leías ese también involucrarte en ese haberles fallado? No como, a ver, no sé, no estoy seguro si como periodista, pero por lo menos como ciudadano. O sea, en la ciudadanía en general. Las ciudades, digamos, las ciudades colombianas son muy violentas. Son ciudades que evaporan violencia, el trato cotidiano es violento. Las peleas que se arman fácilmente en una tienda por una cerveza fiada. Los reclamos que se pueden armar en un semáforo cuando una persona pita de más. Es decir, la ciudadanía colombiana, nosotros como ciudadanía colombiana hemos construido un país en el que el trato es violento. Y cuando eso, digamos, es la regla, pues es muy normal que unos muchachos muy jóvenes, muy preadolescentes, pues crezcan en esa cadena de relacionamiento, donde ser violento y ser altanero y ser ruin, digamos, les garantiza cierta supervivencia. Esa construcción de esa ciudadanía por parte del ciudadano colombiano, por parte de nosotros, pues es errónea, es errática, es terrible. Y en ese punto creo yo que como ciudadano hago parte de esa masa. Es eso. Ahora, como periodista, no sé, quizás como parte de un sector llamado periodismo. No, digamos, el periodismo, sobre todo en la ciudad y sobre todo en esos años, estaba como en una crisis de elaboración, como de intereses. Y había, en todo caso, un manejo muy errado, muy torpe y muy vulgar, digamos, no vulgar en términos moralistas, sino muy desvergonzado de los hechos de la elaboración de artículos o de informes en torno a la violencia. Entonces había burla. Los titulares, digamos, de los periódicos eran tanto como muy burlones. El enfoque de algunas noticias era como si estuvieran contando una película mal contada, como, digamos, deformando un poco el sentido último del relato. Y eso, pues la consecuencia de eso es que la gente cuando lee esos relatos, pues asume la violencia como si fuera una especie de show y no un drama. Y entonces el tipo de conciencia que se genera allí, pues es una conciencia también como, creo yo, un poco culpable, ¿no? Porque retroalimenta esa cadena de violencia. De alguna manera, ese contexto igual de sicariato, pues independientemente de que haya una conciencia social o no, pues hace parte de la historia de la región. Y me hace pensar mucho, por ejemplo, en los hechos del año pasado durante el paro nacional, que, pues las formas como fueron asesinados Héctor Fabio y Lucas, pues no eran muy similares a las de otras partes del país. Tenían muy esa carga de un modelo, pues también sicarial. No sé si vos de pronto cruzas un poco, si esa historia que vos nos revelas de parte del siglo XX, 2000 a 2010, es de alguna forma también da luces de las formas de violencia ejercidas durante el paro. Pues yo creo, es decir, el mecanismo, digamos, el modus operandi de un sicario es ese, como mataron a Lucas. Ahora, toda esa elaboración de ese plan para matarlo, toda esa complejidad, tantas personas involucradas, ese montón de movimientos, da cuenta de unas fuerzas de poder muy enraizadas, sobre todo en Los Quebradas, más que en Pereira. Y que básicamente todo ese montón de gente que movieron para cometerse el crimen solo pudo ser posible en la medida en que había mucho poder político y económico detrás. Entonces, digamos que yo creo que sí, la historia de la ciudad de estos últimos 40 años, pues tiene, digamos, ha generado, ha reproducido unas condiciones de control social, de control político y de control económico en algunos sectores, digamos, del área metropolitana que son los que logran cometer crímenes de este tipo, de este tamaño, ¿no? Si no hubiera tanto control político, económico y social de la ciudad, esos crímenes serían muy difíciles de cometer. Más en una situación tan extrema como un paro, donde hay tanta policía pendiente de todo. Entonces, es probable que las condiciones creadas en la pérdida de los últimos 40 años hayan hecho posible la concreción del crimen de Lucas. Cuando me hablas ahorita como de esos poderes políticos y económicos, me haces recordar justamente un fragmento en el que explicas que pues como la manera en que se empiezan a conformar, bueno, más bien como los poderes políticos y económicos relativos al siglo XX también, pues más atrasito, luego van a invertir también en los poderes del narcotráfico. Y quizá uno se queda esperando a que más adelante en el libro pues hayan como más atines de nombres, ¿cierto? Uno siempre tiene la sensación como lector de esperar como otros nombres, justamente como de esos poderes políticos y económicos que de alguna manera siguen sosteniendo o de la manera que sea que se vinculen con las formas de violencia que continúan en la región. Cuando vos desarrollas ya la parte del 2000 al 2010, vos identificas otros poderes de ese tipo, pero igual decides no nombrarlos o no son como tan claros y más bien son familias que se siguen camuflando. No, es que no, no, esa crítica también me la hizo Camilo Alzate y estuvo muy bien cuando la leí, pero la verdad es que no, la intención del libro no iba hasta allá, la intención del libro era contar una historia de la violencia del narcotráfico narrada por sus propios protagonistas, por la gente que dispara, no por la gente que, digamos, que organiza la estructura de poder, que después usa la violencia para sus fines, el libro no tenía ese interés. Es decir, yo nunca investigué personas de cuello blanco relacionadas con la mafia, empresas, fachadas, políticos en ejercicio, no, yo eso no lo hice, porque esa no era la intención del libro. La intención del libro era hablar de la gente de la escala más baja, más baja de toda esa violencia, es decir, la gente que dispara y que mata, y que hay gente que dispara, mata y que además muere. Esa cadena de violencia, ese sector de la pirámide es el que siempre me ha interesado a mí, y mi periodismo nunca ha hablado sobre esferas de más arriba, yo no estoy interesado en hacer eso, yo no hablo con políticos de alto nivel, yo no entrevisto economistas, yo no entrevisto académicos, por lo menos para darles protagonismo de algo, yo no entrevisto empresarios, yo estoy siempre en la cadena más baja de todas, y el libro tenía ese desde el momento, de hecho el epígrafe lo dice, que ese era del futuro de los niños que no corren de festivales, ni universidad, ni de nada, es decir, era ese el objetivo del libro, no iba para ningún lado más. Claro, la gente espera que alguien le diga quién es el bandido de la ciudad, pero es que eso lo tiene que hacer la fiscalía, y la fiscalía por esos días tenía una lista larga de personas involucradas con los capos de acá, políticos y investigadores de la misma fiscalía, gente de la rama judicial, y por alguna razón la cerraron, no la avanzaron, eso quedó ahí cerrado. Pero pues el periodismo enfocado en la denuncia, en las revelaciones así de cosas recónditas, pues es el encargado de hacer eso, yo no, yo soy un cronista, yo lo que hice ahí fue narrar cosas que todo el mundo sabía, pero ponerlas en orden y darles un valor narrativo. Ahí pues es muy valioso, por ejemplo, el acercamiento que tienes con Anderson, el jíbaro de la carrilera, y con Jorge, que había sido sicario de Olmedo, de Olmedo Campo. Me parece interesante saber cómo fue el proceso para acercarte a ellos, cómo los contactas, pero luego también cómo ganas su confianza para lograr un encuentro, y también qué genera para ti los lugares en los que se encuentran, porque pues a Anderson lo encuentras en una panadería, y a Jorge después de su trabajo en construcción. Y también cómo saber ahí cómo identificas esas fracturas emocionales, de las que en algún momento pues también luego vas a hablar en otra entrevista. Pues es que cada caso tiene su ruta. El de Anderson era el más fácil porque en ese momento... Yo era profesor de la Universidad Tecnológica, de Literatura en la Noche, y un muchacho escribió una historia que tenía que ver con eso, un estudiante mío. En ese momento yo lo que hice fue que empecé, digamos, a acercarme a la carrilera, en esa época no había carretera para allá, ahorita está la 1 avenida ahí, pero en esa época no, entonces a mí me tocaba dejar el carro lejos, caminar, y pues yo me encontré con el man porque ya otra persona me había hecho el puente. A esa persona que me hizo el puente, yo llegué a esa persona que me hizo el puente por la historia del estudiante mío de la UTP. Entonces ya cuando yo me encontré con él, digamos que todo estaba muy dado porque era pues como conversar sobre lo que él tenía, sobre lo que él hacía y eso. No era una situación, digamos, en la que yo me sintiera como extremadamente en peligro o algo así, ¿no? Sitio, digamos, ya donde yo estaba ahí era un poco más, estaba un poco más calmado, más abajo, donde quedaban los rieles y donde se hacían las ollas y era peligroso. Sobre todo porque, pues uno, digamos, si no llegaba allá a comprar aire, pues como que aquí iba allá. Pero en ese momento, en todo caso, él mantenía mucho control, mucho dominio y la persona que me había hecho el puente, digamos, le habló bien de mí. O sea, había como, yo tenía como unas circunstancias a favor. Y con Jorge fue que, alias Jorge, o se llamaba Jorge, ya no recuerdo. No, Jorge, porque él pedía que no le pusieras el alias por seguridad. Él tenía dos alias. Hay uno que es muy famoso acá en Pereira y dijo que no se lo pusiera. Y el otro era menos famoso, pero ya no recuerdo si lo mencioné, ¿no? El caso es que él era, pues a ver, él es distinto porque él es más veterano. Entonces, yo tenía un familiar que los conocía, básicamente porque mi familia ha tenido una pequeña propiedad cerca de donde un pariente de Olmedo Campo tuvo una casa, una cabaña. Entonces, esa cercanía, digamos, territorial de las dos propiedades hizo que en algún momento, digamos, algunas personas de mi familia lo conocieran a él. Y cuando yo lo conocí a él, yo no estaba, digamos, haciendo una investigación ni nada, sino que yo lo conocía a él como si no lo conocía, vea, aquí en dos casas vi de tal vecino, no sé qué hace tal baño. Si no, con el tiempo, pues yo empiezo a hablar más con él y ya me doy cuenta un poco de su, digamos, de su historia y ya empiezo a comprender como su alcance. Y cuando yo empiezo a hacer este libro, pues entonces hablo con él ya propiamente. Le dije, venga, hermano, necesito que me cuente esto bien cómo fue. Porque, digamos, su testimonio tenía prácticamente todo el respaldo, digamos, de la zona. La gente de la zona, no solamente la gente que eran los familiares míos, sino que también otra gente de la zona me había hablado de cosas, pues, muy truculentas. Y a mí, la verdad, me parecía un poco sorprendente que este manovio, digamos, tenía esa capacidad tan criminal. ¿Qué me dio confianza? Que había un, que hubo una persona que me contó de un crimen. Y este man, ¿cómo lo cometió? ¿Y cómo hizo eso? Y yo decía, bueno, este man no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo, no tiene que ver con esta situación, no está por acá. Y sin embargo, me da unos datos muy jodidos. Entonces, pues, este man es una fuente de fiar. Entonces, yo entro a hablar ya con este muchacho, con el sicario. Y ya yo empiezo a notarle, digamos, en su discurso, como mucha capacidad, mucha memoria exacta. Me recordaba diálogos exactos, lo cual es bien difícil. Cuando uno le pide a una fuente que le recuerde diálogos exactos, solamente lo recuerdan quienes realmente los vivieron, que los hicieron. No es tan sencillo que una persona que haya escuchado eso de segundos voces y de terceras voces recuerde un diálogo. Entonces, preguntar los diálogos era como mi estrategia. Y la persona me respondía y me contaba diálogos y todo. Y yo decía, wow, increíble. Entonces, después yo hablé con un abogado, que fue abogado del Meo Campo. Y él, digamos, me confirmó un montón de estas cuestiones. Entonces, como que tenía yo confianza de ese testimonio, entonces salió. Era difícil. Al contrario de Anderson, porque Anderson estaba en la candela. Entonces, claro, yo estuve allá y yo vi cómo era que se movía y yo vi cómo era que estaba y tales. Entonces, pues era como, no necesitaba confirmación, simplemente lo estaba viendo. Pero en cambio, con este era jodido porque me estaba hablando de cosas ocurridas hace 20 años, hace 30 años. Y pues cómo confía uno en ese testimonio así. Tiene que tener como asidero. Entonces, como mis garantías eran esas, digamos, el interrogatorio al cual se dejaba someter. Donde yo le preguntaba cosas como casi que de tipo, datos casi de tipo judicial para que él activara la memoria y se desenvolviera. La manera en que recordaba los diálogos y otras cuestiones que un abogado de Olmedo Campo me contó y que empataban muy bien con lo que este muchacho me ha contado. Entonces, ese fue el caso. Hay otras fuentes del libro, otros pelados que cometieron crímenes a los cuales llegué de otra manera. Uno llegué porque un médico que estaba recién desmovilizado del paramilitarismo, del frente de este que delinquió en Quinchía, que casi que no tibara, no, eso es Medellín, casi que vivintá. Un médico llegó, que estaba en ese proceso de desmovilización, llegó al billar donde yo juego y empezó a jugar. Y yo me empezó a hacer amigo de él, se dio cuenta que yo escribía estos temas. Y entonces cuando yo conocí a otra persona me dijo, mire, él tal, 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 tal cosa. Y yo le dije, ok. Entonces yo empecé a hablar con esa persona, ya en términos, porque el médico me medió también. Entonces a veces llegué a otro tipo muy peligroso. Ya murió, que era cobrador de dinero, de dinero emboletado en España, o sea, de los mafiosos más duros. Un cobrador de ese nivel es un sicario muy miedoso. Y hubo otros, por ejemplo, que el director de una cárcel me puso en contacto. Otro que el director, un exdirector de un centro de reeducación de menores me puso en contacto. O sea, cada uno tenía un montón de rutas distintas. Cuando tú nos hablas también como de que tu mayor interés está justamente en esa escala más baja de la pirámide, se llega muy rápidamente a los barrios populares, que de hecho son un punto clave para narrar balas por encargo. ¿Cómo fue tu relación con los barrios populares y cómo era previamente tu relación con los barrios populares? Pues mira, yo crecí en un barrio de clase media en Cali. De clase media, ni siquiera media alta ni media baja, sino media, media absoluta. Al lado tenemos un barrio un poco más popular. Y cuando yo era adolescente yo recuerdo que había mucho clasismo en ese sector de la ciudad. Digamos que nosotros y un barrio aledaño un poquito más hacia acá se creían como de mejor familia, más blancos, con parqueadero en las casas, estacionamiento de vehículos ante jardín. Y en cambio en la medida en que iban bajando pues entonces todo eso se iba reduciendo. Y ese barrio, digamos, era un barrio más popular, donde la gente no tenía carro, no había ante jardín, no había zona verde. Entonces, y eran más negritos, eran más mestizos, más mezclados. Y en Cali, digamos, el clasismo es una cosa aterradora y el racismo sí que peor. Pero yo no me daba cuenta de eso. Y sin embargo yo, digamos, yo creo que no tenía, no adolecía de estas cuestiones, esencialmente porque yo jugaba fútbol de competencia y todos mis compañeros eran muy, muy, muy pobres, salvo dos o tres, que eran de clase media. Nosotros entrenábamos y era como una reunión. Yo me reunía, digamos, éramos 20 jugadores y de los 20, digamos, éramos tres o cuatro de clase media y los otros 16 eran de agua blanca. Y pues, yo creo que el fútbol a ese nivel me protegió del clasismo. Entonces, yo de ahí yo ya no tuve contacto con varios populares más, porque yo me fui para Bogotá a estudiar en la universidad, una universidad de élite. Y ya yo empecé a entrar a varios populares, pero ya como trabajo, como si fuera, yo llegara ya como entomólogo a mirar insectos en una casa, como periodista, mejor dicho. Entonces, ya era muy distinto porque básicamente, digamos, no me habitaba ni el clasismo ni el racismo tampoco ya. Si hubo alguna vez en mi vida algo de racismo, tuvo que ver con mi formación familiar tan jodida de aquí del eje cafetero, tan arreísta y eso, y, digamos, luchar contra eso fue un problema. Buena parte de mi familia sigue siendo muy racista. Yo, por fortuna, creo que después de una autoterapia muy jodida, puedo decir que no soy racista. Pero la cosa es que después de esa situación, yo cuando ya estaba en Bogotá, volvió otra vez a aparecer el clasismo por la universidad en la que estaba, pero no solamente eso, sino por el oficio que uno empieza a desempeñar y es un oficio como desde acá, está uno, digamos, en una universidad y empieza a observar los barrios populares como si fueran centros, digamos, de trabajo, puntos de investigación, cosas así, y no básicamente zonas donde vive la ciudad, zonas de la ciudad donde vive la gente. Entonces, también uno tiene que empezar a cultivar, digamos, a modificar su pensamiento. Es la única manera, pero uno tiene que darse cuenta de eso. Si uno no se da cuenta de eso, uno se mueve siempre de manera errada y falaz. Entonces, durante ese tiempo yo tuve un contacto muy aéreo y displicente con los barrios populares o con las zonas populares de Colombia. Pero más adelante, ya cuando yo empecé, digamos, mi carrera en serio de escritor, de crónicas, yo venía haciendo una formación de lecturas muy ambiciosas y muy metódicas y esas lecturas me fueron transformando el pensamiento, la manera de entender, la manera de mirar y de alguna manera que yo no entiendo cómo esas lecturas operaron en mí un cambio tremendo y fue el cambio de después cómo relacionarme con las demás personas. Por más periodista que fuera, por más periodista que fuera, cómo me relacionaba con las demás personas. Y ese cambio, esa transición me permitió empezar a comprender una serie de acciones y actitudes que en mí eran torpes. y cuando yo empecé a trabajar ya entonces con temas sociales del todo, con derechos humanos y esto, yo me di cuenta que encajé perfecto. O sea, es como si yo me hubiera preparado toda la vida para hacer algo, pero esa preparación hubiera, fue, digamos, impensada, no fue no planeada. Yo no me formé para hacer crónicas de derechos humanos. Yo me formé para tratar de dejar el racismo y el clasismo que me habitaron, que me perseguían y que estaban dentro de mí y que yo tenía que zafarme de eso. ¿Cierto? Pero cuando empecé a trabajar, al poco tiempo, empecé a trabajar con cosas de derechos humanos y vi que todo este proceso que yo había hecho conmigo encajaba perfecto con este enfoque, con estos temas de interés. Y me empecé a sentir muy cómodo. Y ahora, digamos, después de todo este tiempo, pues hay mi relación con las zonas más populares de Colombia. Creo yo, pues, que primero es de empatía, segundo es de gratitud, tercero de solidaridad cuando es posible, apoyo, apoyo logístico, apoyo moral, apoyo económico cuando es posible. Yo creo que he tenido el privilegio de conocer un montón de zonas de Colombia gracias a que la gente de los barrios populares y de las zonas más apartadas y por del país me han recibido con sus brazos abiertos. Así que les debo un montón. Cuando tú hablas también como de todo lo que te toca camellar a nivel personal, porque son cargas también familiares, me llevas rápidamente a la dedicatoria de balas por encargo, que después en primer lugar está hacia tu padre, pero luego dices al resto de mi familia no más víctima que victimaria en este... De sangre. En este de sangre. Yo quisiera que nos hablaras de eso. Bueno, mi familia es muy numerosa. Mi abuela paterna tuvo 15 hijos, mi abuela materna tuvo 7. Y pues eran familias campesinas del todo que después migraron a la ciudad y en la ciudad crecieron en barrios, en los barrios, digamos, de formación cuando Pereira se estaba formando como una urbe. Entonces, muchos de mis familiares fueron... Cayeron en dinámicas delincuenciales. Algunas delicadas, otras menos delicadas. mi familia ha tenido siempre una... como... una... que se llama una condición moral muy laxa, diría yo. Han sido como muy acomodados en un montón de cuestiones. Hay cosas que les parecen muy bien, otras que les parecen muy mal, pero no se revisan a ellos mismos en sus... en sus maneras, en sus convicciones. Yo he tenido discusiones muy fuertes con ellos en reuniones familiares donde... pues familiares muy cercanos a mí piden, por ejemplo, limpieza social o piden cosas así. Yo... pues, o sea, tienen unos conceptos muy jodidos y yo choco mucho con eso. Entonces, pues ha habido muchos... ha habido confrontaciones verbales fuertes ahí en algunos momentos, pero... pues al final de cuentas es mi familia. O sea, ahí están. Algunos los quiero mucho, otros los quiero menos. Y cada quien verá, digamos, cómo lidia con sus propios demonios. Ellos, algunos de ellos han cometido... han participado en cosas malucas, otros no. Algunos han sido encarcelados, otros no. O sea, una familia de clase media de las tres ciudades, Medellín, Cali, Pereira, más afectadas por el narcotráfico en el país, en algún momento es una familia de clase media baja en algún momento de sus vidas. Algunos de sus familiares tuvo que haber vivido algo directamente con el narcotráfico. En mi familia no fue uno, fueron varios. Pues también para introducirnos, nos dejas claro que de tanto investigar el tema, de llevar tantos años investigando el tema del sicariato, pues ya desarrollaste un aprendizaje en el que te desprendías muy rápidamente de la historia de un asesinato, un asesino, para llegar a cosas más banales. ¿Cómo fue ese aprendizaje pero cómo lo tramitabas antes de aprenderlo? La violencia que, digamos, que yo he escuchado y he visto está dentro de mí. No se ha ido, ahí está. Lo que pasa es que llega un momento en que hay tantas actividades sobre las cuales tengo que poner atención y esforzarme lo mejor que puedo, que todo eso, digamos, termina opacando algunos relatos y algunas experiencias. Digamos, en los momentos más críticos de la elaboración de balas por encargo, yo pues tuve episodios jodidos de confrontación, depresión, tuve choques emocionales fuertes. ¿Cómo tramité esas cuestiones? Pues desahogándome, por momentos lloraba mucho, pero también poniéndolas por escrito, que probablemente yo tenga esa pequeña ventaja sobre otras personas que también viven mucha violencia pero que no la escriben. Y resulta que mi escritura de libros es una escritura absolutamente personalista. O sea, a pesar de que hablo sobre los demás, siempre estoy en el centro de los hechos. En los libros míos es así, en las crónicas no, en los artículos para revistas y para periódicos no, pero en los libros sí. Entonces, al ser yo el centro de los hechos, yo escribo desde mí, desde mi profundidad, desde mi hondura emocional y entonces todo lo que en algún momento me ha sucedido y que me tiene por dentro que ha comido, en algún momento va a parar en alguna página y al parar en alguna página ya por escrito queda desfogado y yo tengo un desahogo mucho más material, mucho más tangible y eso cuando uno un recuerdo quiere que se conserve en recuerdo no lo cuente y si quiere que además de eso se conserve tal cual la primera vez ni lo escriba porque apenas uno tiene un recuerdo y uno lo cuenta ese recuerdo ya se modifica pero apenas uno lo escribe ese recuerdo desaparece prácticamente del cerebro y pasa a evitar el papel. Eso es un proceso mental que yo no entiendo por qué ocurre, habría que preguntarle un neurólogo pero eso ocurre entonces yo lo que he hecho con la escritura es vaciar todo lo que tengo entonces mis libros son esencialmente el escenario son el lugar perfecto para desahogarme y para seguir siendo cuerdo a pesar de toda la violencia. Vale, justamente hay una estrategia que usas tanto en balas por encargo como en otras investigaciones y es ir con algunas de las fuentes a los lugares de los hechos yo quiero saber sobre ese mecanismo porque en efecto es detonante para la memoria pero vos también como aprendiste a usarlo pero también como lo aprovechas en el diálogo y como lo aprovechas luego en la narrativa en la escritura. Es un mecanismo de la investigación social se usa fácilmente en se usa fácilmente también en los peritos judiciales cuando una persona da un testimonio judicial donde hay implicaciones donde hay crímenes donde hay una serie de acciones graves que la persona está declarando uno de los pasos inobjetables de la confirmación es que el agente judicial lleva a esa persona a ese lugar y esa persona tiene que volver a describirlo lo que contó en el salón pero allí en el sitio para poder que el relato le empate perfecto con lo que dijo allá entonces pues es un mecanismo primero para eso para confirmar para reafirmar pero también para hacer más vívidos ciertas emociones y en el periodismo y en el periodismo narrativo a diferencia del periodismo informativo y el periodismo de investigación puro y duro digamos de denuncia la cantidad la cantidad de material emocional que uno pueda rescatar en trabajo de campo hace la diferencia entre que el producto sea bueno o sea que el texto sea bueno muy bueno o malo entre más material emotivo emocional tenga la crónica es más potente tiene más fuerza la crónica básicamente es eso revivir una emoción reconstruir una emoción entonces yo he usado ese mecanismo pues desde que lo supe desde que lo sentía lo intuía y después aprendí que era así y lo empecé a hacer así hay personas que se dejan otras que no hay una cuestión importante y es que las personas cuando cuentan en periodismo narrativo en la crónica uno no solo se fija en qué están diciendo sino en cómo lo están diciendo los gestos las emociones la comunicación paraverbal que llaman la psicología ese material captar ese material es absolutamente necesario y cuando uno lleva a la persona al sitio pues la persona refleja más emociones y eso lo traslada más al cuerpo entonces el cuerpo el cuerpo empieza a hablar por sí mismo y pues a mí me parece básicamente fundamental hay que hacerlo en la medida en que sea posible hacerlo no siempre se puede hay gente que tiene un montón de traumas y cosas muy jodidas con algunos lugares con algunas personas y cuando uno les pide entonces que se relacionen con eso que hablen con eso que volvamos a tal sitio se veloquecen ya no voy yo con una persona no quiero hablar yo no quiero hablarle de eso es comprensible pero mientras que se pueda hay que hacerlo además porque mira las crónicas que yo hago muchas de las crónicas que yo hago son sobre hechos pasados muy pocas son sobre hechos presentes he hecho algunos sobre hechos presentes pero básicamente sobre hechos pasados entonces llevar las personas a los sitios activa la memoria pero poner a esa persona a hablar con otra persona le activa la memoria también pero mostrarle un elemento un objeto algo a esa otra persona también se la activa entonces son al menos esas tres técnicas que uno hace para que las personas recuerden con más precisión el pasado y no solamente con más precisión sino para que revivan cosas que tenían embolatadas ah si ahora me acuerdo de eso dicen por ejemplo ah si ya me acuerdo ta 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 entonces cuentan vale en alguna entrevista que diste pues cercana a la publicación de balas por encargo vos hablabas que había una motivación durante la escritura que tenía que ver con la indignación hacia la indiferencia en este momento como ves esa motivación no me sigue me sigue a mi me sigue moviendo no más el domingo hablé de eso me preguntaron que porque había escrito una crónica de la víctima de una mina antipersona esa crónica y no otra de otra persona y yo dije pues que esa básicamente ocurrió en el eje cafetero y nadie cree que en el eje cafetero ya han puesto minas antipersona nadie cree que en un cafetal que es básicamente nuestro espacio cotidiano en esta región haya habido minas antipersona y haya dejado víctimas o sea ese suceso digamos para la gente de la región pues es un poco desconocido la gente cree que en el eje cafetero el conflicto armado no existió no hubo tales y entonces pues yo les estoy mostrando que sí además de la manera más cruel minas antipersona bombardeo uso de artillería pesada trincheras o sea un montón de cosas entonces yo lo que hago es que esa indignación ante la indiferencia de la ciudadanía sigue allí es uno de mis motores básicamente yo escribo para que un sector de la ciudadanía se despierte y se ponga en función o sea comprenda que está viviendo en sitios específicos con historias específicas donde hay ciertos deberes morales al menos de ciudadanía política pero si yo si nadie si nadie se los hace ver pues básicamente las personas siguen viviendo de largo entonces yo digamos considero que en ocasiones mi trabajo implica eso implica despertar a la gente y eso lo hago porque soy consciente de que hay mucha indiferencia de que hay mucha indiferencia eso está ahí también en balas pues vos haces acotaciones a la presencia de ELN AUC y FARC relacionada también con el eje cafetero y si eso lo sumamos con tus otras propuestas de libros y de reportajes y crónicas como pues de qué manera lees los aportes de tu literatura al momento que estamos viviendo ahorita con todo lo que tiene que ver con los informes de la comisión de la verdad y esa mirada que es muy reiterativa como tú lo mencionas de que en el eje cafetero no ha pasado nada no ha existido el conflicto cuando salió el volumen de la comisión de la verdad yo me sentí muy satisfecho porque cuando empezaron a hablar de las causas que han mantenido a este conflicto armado tanto tiempo mis cuatro ensayos encajaban muy bien dentro de esas causas que el volumen de la comisión estaba explicando así que yo dije sin ser un sabio del asunto sin ser una persona que estuvo en esa comisión de una manera digamos real y consistente ni nada yo estaba muy orientado entonces eso me causó mucha satisfacción en el conjunto de mi obra pues yo creo que que puede ser de algo puede servir de algo no le tengo mucha fe a la perdurabilidad no le tengo mucha fe a que mis libros en 50 años cuando yo esté muerto se han leído no estoy seguro puede que no lo más seguro es que no y en ese y en ese digamos y en ese caso pues no le hago mucho caso a que mi obra realmente deje sea muy constructiva o muy fructífera y de que de que afecte o que toque realmente el nervio de la historia colombiana pero al menos en la época en la que yo estoy viviendo pues he tratado de vivir con el tiempo vivir con mi tiempo y al vivir con mi tiempo he tratado de interpretarlo y esa interpretación le puede servir a otras personas y yo creo que hay personas a las cuales les ha servido efectivamente leer mis libros de alguna manera para entender mejor el país para entenderse ellos para entender la ciudad en la que viven una de las satisfacciones más increíbles de mi trabajo por ejemplo me la dio Balas por encargo Balas por encargo fue un libro que yo lo hice para que algunos sectores en la ciudad realmente lo leyeran no me importaba con ese libro ese libro es un libro muy local es un libro difícil de vender es un libro que que si no lo compran aquí en Pereira difícilmente lo van a comprar en Manizales o en Bogotá o en Medellín lo han comprado pero lo han comprado ya por la inercia de comprar mis otros libros y de saber mi nombre y entonces van y llegan a ese pero no es un libro que tenga un público muy general sino un público muy local y cuando yo hice el libro a mi no me importaba eso yo necesitaba hacerlo porque era un desquite político con la circunstancia y cuando fue avanzando avanzando y la gente lo fue leyendo y lo fue leyendo el libro empezó a llegar a unos sectores que para mi fue increíble una vez estaba en Bogotá y me encontré con un abogado y ese abogado me dice mire tal magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia le manda a decir que ese libro le quedó estupendo que en este aspecto usted habla de esto y de esto y de esto y usted hace una diferencia muy clara y muy concreta y muy contundente y muy buena que le ha servido mucho entre conflicto armado y crimen organizado y cuáles son las diferencias políticas de ejecución y de clasificación para la política pública me lo mandó a decir un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de la sala penal eso para mi fue increíble y me lo mandó a decir con abogado y que yo me lo encontré en la calle o sea ni siquiera fue que nos pusimos una cita para algo o sea todo muy espontáneo aquí en Cuba un rector de un colegio que tenía incidencia sobre otros colegios específicos lo puso a trabajar con los profesores y los profesores compartieron algunas cosas con los estudiantes que podían digamos que tenían la capacidad de entender lo que se decía ahí bien eso básicamente yo quería eso y se logró no solo es más en el 2016 2015 estando yo por allá en un villar en Dos Quebradas había un comandante de policía de judicial que yo no lo conocía estaba sin uniforme y estaba ahí en el villar me dijo usted es Juan Miguel Álvarez yo le decía yo soy y me dijo mucho gusto me presentó como un comandante de la policía de inteligencia de ahí de aquí de Risaralda y me dijo su libro nos ha servido mucho se lo he puesto a leer a todo mi equipo de trabajo o sea impresionante eso para mí ha sido súper gratificante y eso entonces cuando tú me preguntas que en el conjunto de mi obra cómo encaja en este momento histórico del país pues yo ojalá encajara bien ojalá sirviera y yo creo que a algunas personas les ha servido y yo sé que al menos Balas por encargo le ha servido a los sectores que yo quería que les sirviera considerando como temas centrales que vos manejas como conflicto armado estas violencias físicas que se narran en Balas por encargo cómo cuidas tu salud mental cómo logras también ese equilibrio para mantenerte para entrar y salir básicamente de las investigaciones me dedico todo mi tiempo libre a jugar billar y a escribir a escribir mis libros es que no es lo mismo escribir las crónicas del encargo las crónicas para medios donde uno pues básicamente viaja responde y va y construye sino que le dedico mucho tiempo a mí mismo eso es básicamente lo que me permite tener como mucho equilibrio y es que el tiempo que le invierto al trabajo mío que es para otros es un tiempo limitado tengo unos en este momento estoy alternando estoy alternando las actividades así trabajo en mi libro en mi siguiente libro trabajo de tres a cuatro horas diarias y las otras cuatro tres o cuatro horas diarias de trabajo se las dedico al trabajo que es para los demás en este momento tengo unos encargos que estoy resolviendo por la mañana estoy con mí con mis cosas con mis preocupaciones con mis libros entonces dedicarle mucho tiempo libre a mí mismo en la medida en que lo uso para jugar billar y lo uso para escribir mis cosas de mi interés hablar de mí mismo ponerme en el centro de los hechos me permite mantener el equilibrio cuando digo jugar billar lo digo porque hay personas que les gusta hacer parapente otras que les gusta bicicleta otras les gusta no sé dedicarse uno tiempo para uno mismo creo que es la mejor manera de mantener el equilibrio ahora yo he trabajado mucho en el asunto de conocerme a mí mismo de conocerme cuáles son mis alcances qué es lo que realmente no soy capaz de hacer qué soy capaz de hacer sobre qué temas definitivamente no quiero ver ni hablar ni encontrar cosas que no quiero ver en la vida eso lo tengo ya muy claro y eso ha sido un camino tremendo de conocerme entonces ese trabajo de conocerme tiene que ver con mis lecturas tiene que ver con mis momentos de enorme soledad en la cual yo mismo me construyo me pregunto me cuestiono digamos esos momentos de autoconciencia esos niveles esos momentos en los cuales la conciencia de mí mismo aflora y empiezo a hacer como una reflexión sobre lo hecho y lo no hecho ¿por qué hice eso? ¿por qué no hice esto otro? ¿por qué más bien no me moví por acá? ¿por qué pena con esto? ¿por qué hubiera hecho esto? ah bueno pero hice esto o sea ese repaso completo de mis acciones también es muy frecuente lo hago todo el tiempo todo el tiempo estoy reflexionando sobre lo que hice y lo que dejé de hacer y esa autoreflexividad constante y frecuente también me genera mucha seguridad y la ciudad pereira capital ¡Alelele!